Lo que no tengo es papel Dije que podría Me vienen los clientes a consumir La limpio yo mismo ¿Viene con ellos? Alguno de los tres debería tomar algo Son cinco pesos Por limpiarlo Y este es soecito Y... Para el desayuno Resina de agua Secreto de Asunción Y no, lo único que tiene cerca Es el leprosario a dos kilómetros ¿Le molesta si traigo una señorita Que está prendiendo por mí? Perdón, ¿se conocen? Qué coincidencia ¿Usted es médica? ¿Oís? Trae el martillo, por favor Disculpe la interrupción Ha sucedido gota horrible La empresa Ha quebrado Miles de personas Han quedado en la calle La gente Se ha puesto muy violenta En tres años En tres años La empresa quiebra Y nos quedaremos todos en la calle Y todo eso Será por tu culpa No son barbaridades Son realidades Y te lo digo Porque lo he visto Con mis propios ojos En el futuro Si sigues sin creerme El único aumento Que conseguirás en el futuro Es el número de desempleados La empresa Quiebra Y yo Quiero que tú lo veas Con los propios ojos Te daré mucho más que eso Hoy te mostraré La ventaja competitiva del mañana ¡Defuerte! Recuerdas unos días antes De tu presentación Ante el directorio Te reuniste con el ejecutivo Del hotel Él vino a presentarte Sus nuevos paquetes De soluciones y productos Sí Es verdad Porque en el 2006 La convergencia multimedia segura Era el futuro Y tú no pensabas en el futuro Hoy En el 2009 Tu compañía Se quedó en el tiempo Bandidos rurales Difícil de atraparles Jinetes rebeldes Por vientos salvajes Bandidos rurales Difícil de atraparles Igual que alambrar Estrellas en tierra de nadie Perdón por la demora Tuve un problemita con el auto Tranquilo, no pasa nada ¿Qué están tomando? ¿Qué? ¿Apareció el tipo Que les afanó licor? Qué fácil Deben de estar desesperados Por venderlo No hay problema Ahora Si la mano se pone pesada Sacó el bufoso No 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 Bueno, no hay problema Pero Lo que les tengo que pedir Es Un billete Algún adelanto ¿Qué es lo que les afanó licor? 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 Gracias.